¿Será que las paredes son muresas o qué? Lo mismo me dijo Pepe. Debe ser paredes. Son muros de adobe. ¿No? Sí, debe ser, porque alrededor de todo hay una bullaza. También llamada para que se llamen a la capilla de la señora Loreta. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está el Salón General? ¿No? ¿Y también llamada para que se llamen a la capilla de la señora Loreta? Esa es planta de los crudos, aquí están los jazmines. No, es la clara blanca, es la clara blanca, que tiene más que nada una propiedad aromática. No huelen con un dulce, no huelen de rico. ¿Por qué? Porque en ese fondo de ella, en ese fondo de ella, en ese fondo de ambiente, se ubicaba en el receptorio. El receptorio era el comedor. La basura del comedor, de repente, el comedor, y el sonrín. Se pueden simplemente plantar en los jazmines para repeler todos esos jazmines. Gracias.